¿Cómo está? Bienvenido. Sí, vénganse, yo les invito, vamos a platicar. Vamos a escuchar el libro. ¿Tenemos que esté el preciado Erasmo Garza, el manamorense en la historia de México? Sí, sí. Tenemos fotos, fotos. ¿Su motivación para hacer el libro? Hacerle un homenaje a un revolucionario. ¿Un revolucionario? Sí, de Tamaulipas. Ni Obama lo tiene, lo hicieron viral. Hicieron viral su comercial. Bienvenido. Estuvo bien, ¿eh? Gracias.